Oye mi Dain tío, aquí la de Zay. De más saltan allá al alma de mí si quieres. Si el fin me acabo de amor, aquí nadie se muere. Yo no sé qué hice más, te quiero explicar, no fue culpa tuya. Por eso antes de irte más me aclaramos la jugada. Dime si yo te di poquito amor, si te he besado sin calor, si no fui a quien para ti. Dime si soy tu maldito sueño, sé que una vez yo fui tu dueño. ¿Por qué no te hice feliz? Dime lo que quieras pero háblame claro, porque no me quiero quedar con la duda. Al final yo voy a seguir mi descaro y no voy a ser parte de toda tu locura. Y no, yo me arrepiento de dedicarte un corto no. Yo me arrepiento de dedicarte un corto no. Pero la que te dejo un poco soy yo, vamos pa' ya. Dime si yo te di poquito amor, si te he besado sin calor, si no fui a quien para ti. Dime si soy tu maldito sueño, si algún año yo fui tu dueño. ¿Por qué no te hice feliz? Dejemos de saltar y hallarla más de mí si quieres. Melodía. Se afiña el cajón de amor, aquí nadie se muere. Yo no sé qué hice más, te quiero explicar, no fue culpa tuya. Por eso antes de irte más me aclaramos la jugada. Yo me quedo aquí con mi conciencia limpia. Porque los tanques tienen una pila de piezas. Y tú no vas a dar medio olor de cabeza. Pero no te vayas porque ahora es que esto empieces. Y ahora prepara de booty. Si eres tu novio, saca la metrajeta. Voy a hacerle bobo, bobo, bobo. Fuego con el hilo es que se venda, peseta y foma. Dime si yo te di poquito amor, si te he besado sin calor, si no fui a quien para ti. Dime si todo fue un maldito sueño, sé que una vez yo fui tu dueño. ¿Por qué no te hice feliz? A los fiches los bumbos. Dime si yo te di poquito amor, si te he besado sin calor, si no fui a quien para ti. Dime si todo fue un maldito sueño, sé que una vez yo fui tu dueño. ¿Por qué no te hice feliz? Siempre la famo con rutina, se descarga con poco, con mucho money. Si no me creen, entonces siempre gusta la mela. Chibro es Roa y Belito es Ronnie. Y a dos chao, music record ya. A dos chao, music record. Pañelo recoja su bocha. Tú sabes que en mi andes poderosa es 20 aquí. Pañelo. ¡Viva y bebe! ¡Gracias!